Desde Buenos Aires para México, Luzio Para todo el gueto, el bar y la villa Oye mi hermano, escucha el corazón latinoamericano que te trae Hey chilango, ahora te bailas, ahora te mueves Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi Ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí Aprovechabas mi ausencia, para no decir adiós Porque si tu te esperabas, no ibas a tener valor Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando Yo no soy de vez en cuando, toma mucha precaución Ay porque si tu te arrepientes, y luego quieres volver Yo no voy a estar dispuesto, a volverte a recoger Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando, y tu te quedes Sin mi querer Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando, ni modo nena que vas a hacer Oye venga, y si tu no vuelves, no es porque no quieres Sino porque no tienes para el pasaje ¡Ja, ja, 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 ja! Dan, 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 dan y canto Este es el ritmo musical que yo te traigo Este es el ritmo de ese disco que te da Que yo te traigo acá Pa' que lo bailes y pa' que lo conoces Hoy, pa' que lo conoces Que viene sonando la soña cumbia de Genstein, amor Ahora déjame decirte Conmigo no estés jugando Yo no soy de vez en cuando Oye, toma mucha precaución Ay, porque si tú te arrepientes, mira Y luego quieres volver Yo no voy a estar dispuesto A volverte a recoger Y es que no No vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida se está pasando Y tú te quedes sin mi querer Y es que no No vaya a ser que me esté olvidando Que de mi vida se está pasando Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer? Oye, no Y es que no No vaya a ser que me esté olvidando Que de mi vida se está pasando Y tú te quedes sin mi querer Y es que no No vaya a ser que me esté olvidando Que de mi vida se está pasando No vaya a ser que me esté olvidando Le va a ser que me esté olvidando La verdad que huele, mami Gracias por ver el video.